hola saludo mis amigos de youtube como les va soy tfcoyotef1 y aquí les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y como pueden ver ahora les traigo uno edición burago y como pueden ver ahora el turno le ha tocado a el indy 500 y gol con motor honda edición burago escala 1.24 y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen a este hermoso automóvil de carreras automóvil de fórmula como le dicen a este tipo de vehículos y tal como les dije este es de la indy car series que en ese momento recordemos se llamaba indy racing league que se llamaba así en los años 90 como pueden ver esta claramente inspirado en el diseño de esos monoplazas de esa categoría de eeuu donde principalmente estos autos compiten en óvalos y como pueden ver tiene motores honda motores de nacionalidad japonesa y que recordemos también estuvo en la fórmula 1 y además regresará a la fórmula 1 el año 2015 de la mano de McLaren también podemos ver que ahí tiene un logo de la marca de combustible Shell ahí dice y gol que es la escudería oficial de este vehículo también podemos ver en el spoiler que dice Bailant que es una marca alemana de calderas digitales y como pueden ver tiene ahí unos conejos uno grande, uno mediano y uno chico que son la mascota oficial de esa marca de calderas electrónicas de Alemania podemos ver que aquí está decorado con cuadritos rojos y azules ahí podemos ver que ahí también dice Bailant y Sash que no tengo ni idea que será eso ahí pueden ver también otro dibujo del conejito ese de Bailant también podemos ver en esta otra parte ahí pueden ver el logo de Honda Air Inter que eso debería ser, no sé, una línea aérea si no me equivoco bueno, creo que es una línea aérea también ahí dice Bailant bueno, ese es el logo de Bailant de la marca Bailant ahí tiene un número uno el logo de Shell que se ve un poco deteriorado también ahí dice Denver que si ustedes me dicen bueno, Denver no tengo ni idea que será también ahí dice Textar aquí pueden ver aquí pueden ver estos mismos detalles en este otro lado ahí tiene otro logo de Denver Girl Link y un número uno muy bonito este este auto de carreras este auto Indie y otra cosa es que puede rodar sin ningún problema y ahora vamos a un comparativo espéreme por ejemplo aquí lo tenemos con el Ferrari F2000 de Hot Wheels que como pueden ver claramente son del mismo tamaño tal cual ustedes pueden apreciarlo casi el mismo tamaño pero una cosa es que aquí por ejemplo las ruedas traseras son de este son más chicas pero estas son más anchas y más grandes ups, lo siento y bueno una cosa que quiero decir es que este auto me encantó mucho de hecho lo tengo desde que yo fui desde que yo fui más niño cuando era pequeño de esa época lo tengo yo y me encanta mucho lo aprecio me encanta su diseño es muy lindo es una auténtica joyita motorizada y bueno ahora una recomendación que quiero dejarles que lo compren yo prefiero que lo compren en el Persa Bio Bio o lo compren también a través de internet búsquelo en internet o cómprenlo en el Persa Bio Bio también esas son mis recomendaciones ya no tengo nada más que decir espero que hayan disfrutado soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio y fuera